Chile Compra administra el mercado electrónico más grande del país con transacciones de 12 mil millones de dólares al año. Son 15 años impulsando la transformación digital en los negocios del Estado y buscando cumplir los sueños de miles de personas que venden sus productos y servicios a instituciones públicas. 15 años al servicio de unas compras públicas más fáciles, accesibles y efectivas para todos. Gracias por ver el video